Y luego cuando vas otro día, esos ni los... no hacen ni mención. Ya, que el perro listo es. Es más difícil. Para los perros no, pero para un hombre sí. No sé si voy a bajar. Voy a... tengo una lupa aquí, voy a mirar, no sé. Ajá. Todas estas son nectos de la... de la enzina. De la enzina. Igual están conectadas al pistos también. Al pistos también. Pero este... probablemente sale de estas ensinas. No, no es, pero es un tuer. Puede. Y la que hemos sacado es la misma. Sí, porque casi no tiene... La que hemos sacado es la misma. Sí, sí, sí. Hay que lavar y mirar mejor. ¡Uh! ¡Uh! ¡Guau! ¿Qué eres tú? Eso es magnatum de la Sierra de Lujas. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿La cruz poro? Sí. ¡Guau! Sí, sí. Vamos a poner una desabundante además aquí. Sí. ¡Eh! ¿Qué tiene más? ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien!